¡Venga, del biche que no le caiga! 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 a tener siempre abierto el CAP de Guilagüeta. Esto es la expedición que le hacemos en base al CAP de Guilagüeta. Después, el día 22, jueves pasado, por parte del Parlamento, el Parlamento aprobó la ley. Han finalizado el tiempo. Bueno, pues, el CAP de la Florida, Esquerra Republicana, el día 22, presentó en la Comisión de Sanidad una interpretación en la cual todos los partidos políticos le dieron, lo aprobaron. El Partido Popular, Esquerra Republicana, Iniciativa y el PSC, a extensión de Convergencia y Unión. Ahora está expensa, como la Comisión de Sanidad se aprobó, está expensa de que el Parlamento... Pedimos que lo mismo que en este caso, también lo mismo que en el de Guilagüeta, pedimos a los partidos políticos que tienen representación en el Parlamento que hagan exactamente igual, que pidan una interpretación para que el CAP de Rampo de la Varía se vuelva a reabrir, porque el CAP de Rampo de la Marina, de momento, no está bien, no está cerrado. Estamos los vecinos de Ciudadentra, día y noche, pidiendo que vuelvan nuestros médicos de cabecera y los especialistas. Muchas gracias. El PP haya puesto las medidas que haya puesto, sino que eso ya está acordado y eso lo lleva a través del Departamento de Interiores de la entrada de Cataluña. No es el PP el que dice que hay que me vuelvo a tres camiones. Eso es así. O sea, no decidimos nosotros. Bueno, yo digo que eso funciona aquí porque funciona así. Puede usted opinar, como aquí, para que se conste donde está el PP. De aquí y de allá. En el próximo pleno vamos a dar una moción en defensa del CAP de la Marina en este pleno. Y lo va a tener el Partido Popular. Y además, mire, ya ha hablado con nuestra diputada, para que lo traslade, la votación que se lleva a cabo aquí, que la traslade luego al Parlamento de Cataluña. Como usted lo va a decir, se defiende también el Parlamento de Cataluña. Ese es el planteamiento del Partido Popular de Hospitalet y la ciudad también del Partido Popular en el Parlamento de Cataluña. Defenderemos el CAP de la Marina. Em sembla que el que han dit els veïns ho hem respost en altres ocasions i és el que hem vingut fent. Demanar al senyor Salmerón una cosa que ja han fet en altres ocasions i que vostès saben que per part nostra hem fet arribar l'interès per part dels veïns de poder parlar amb el Departament. Interès per part dels veïns per poder parlar amb el Departament, però també, diguem-ho clar, amb el Departament. I hem parlat, perquè hem parlat amb el secretari del Departament, el senyor Francesc Sancho. Una altra cosa és que l'acord al qual no s'ha arribat, podríem dir, doncs, no satisfagi. Però el que no es pot dir és que no s'ha arribat, perquè hem anat per dues ocasions, hem anat per dues ocasions en el Departament de Sanitat a parlar amb ells. I aquesta és una realitat. Una altra cosa és que no hagi donat els fruits que tots haguéssim volgut, no? És a dir, que uns i altres, doncs, haguéssim trobat un camí d'entesa en el sentit de dir, escolti'm, doncs, aquest acord és una cosa que hi estem d'acord tots. Però el que no es pot dir és que no s'ha arribat. I, per tant, jo aquí, si et faig fer honor a la veritat, vull deixar-ho clar, perquè hi ha veïns que ells són aquí, que saben perfectament que han estat rebuts perquè ja han assistit a aquesta ordre. Això en primer ordre. En segon ordre, jo entenc el que vostès manifesten, que és que volen el cap no només obert, sinó el cap tal com estava abans. Tal com estava abans. Això és el que demanen a vostès que estan aquí i a altres veïns del barri de Bellvitge. Però el que és una realitat és que el cap no s'ha trencat i que està fent un servei que no s'ha trencat. Vege a dormir aquí, tu por las noches, no te estamos nosotros. És a dir, jo entenc, jo entenc, com si és que està en el seu dret de demanar que hi hagi el mateix servei que hi havia abans, A los dades de convergencia dos veces, ya ha habido un furgón de policía. Un furgón. El boso de escuadra que estaba ahí en el paisano, o dos de ellos, nos dijo que era obligado por el Partido Popular. Seis furgones, por 16 personas. ¿Sabéis lo que representa eso? Éramos unos 130. 130, estamos aquí, estamos aquí, coño. Es lo preguntoso. Vamos a ver. Estaba aquí. Entonces, que... Bueno, disculpad si digo al mutado. Que no es así como me dices, que tenía que defender no sé qué fortín allí. Allí no había ningún castillo que saltar ni ningún fortín. Y vamos, para que se nos diera una explicación que todavía la estoy esperando. Ese documento, ¿es falso o no es falso? Quiero saberlo de este pleno, de una puñetera vez. Por parte de Confergencia de Unión y por parte del Partido Popular. ¿Cuál es el documento? Estuvimos en el Parlamento, con la presidenta del Parlamento, que también quiso tender los puentes para hablar con un buen buen. Tampoco nos ha escuchado. Y dijo que sí, que nos daba la razón, que nos iba enseguida a... Aquí todo el tiempo nos escucha, nos da la razón, pero nadie... El problema sigue ahí. Los remosos de escuadra. Que era una auténtica problema, de verdad. Y lo del documento, claro, no es lo que voy a traer. Que yo me vaya contento. Porque si una diputada me trae un documento a mi casa, a mi casa, quiero creer que es bueno. Hombre, si no creo en mi diputada, que es un representante popular del pueblo, ¿en quién voy a creer? Por Dios. Pero todavía, creo que es la señora Marichel Borrán, que tiene otro documento. Nosotros también tenemos otro documento firmado por todas las páginas. Se lo hemos llamado la señora del Parlamento, nada más. Y dijo que ese era lo auténtico. Que el otro que estaba firmado por atrás es manipulado. Bueno, pues quiero de una vez que se nos diga aquí a los vecinos cuál es el bueno. Porque el cap de Belviche en el bueno, en el que está firmado por todas las hojas, no aparece para nada. Y no, engaños no, ¿eh? Más engaños no. Porque nos han hecho, quizás, estar un mes más esperando a que ustedes den un funcionamiento. Y veo que no. Nos han liado un mes o un mes y medio más. Y no podemos estar ahí eternamente. Díganos todos sus señorías, unos y otros, si están en serio, porque abran el cap o no. Pero díganoslo. No nos entuteca, por favor. Gracias. Es que tenemos que decir lo que nos quiere que reciba en nuestro, nuestro presidente y nuestro conseller. Porque lo demás sí que lo hemos estado en la reunión. Con el departamento estamos reunidos y estamos avanzando. Porque gracias a los vecinos y las vecinas, hoy día los usuarios del hospitalet se están haciendo lo adumetido. Y estamos trabajando conjuntamente. Eso no lo han dado, pero hasta ahí. Ahora necesitamos llegar a nuestro presidente y a nuestro conseller, que para eso lo está y está ahí para que haciera el pueblo. Gracias.